En esta parte del programa queríamos hoy fundamentalmente agradecer a los amigos del FOPERMA y a todos los organizadores de un encuentro para debatir sobre la megaminería y los desastres ambientales porque nos han facilitado la posibilidad de entrevistar nada menos que al popular Fiscal Gómez que como aparece en Google en todos lados ponés Fiscal Gómez y aparece en todos lados. Pero bueno, Gustavo Gómez que nos está acompañando acá, un trabajo arduo, está todo el día viajando y se hizo unos minutos y nos vino a visitar. De verdad que muchísimas gracias, sabemos de todo este trabajo militante, pasión también, números y leyes pero también muchas ganas de salir a contar. Relatanos un poco el principio de tu trabajo, más o menos cómo fue que empezaste a involucrar todo esto de las denuncias y bueno, obviamente desde la Fiscalía. En realidad los fiscales tenemos la obligación en toda América Latina y en todas partes del mundo de representar tanto al interés público como a las víctimas de los delitos. Yo formo parte de la red de fiscales ambientales de América Latina donde de México para abajo estamos muchos fiscales trabajando en el mismo sentido. Incluso tenemos una página que es www.mpambiental.org y dentro de esa página, ni bien la abrís, tenés un botón rojo que dice denuncie, vos podés así denunciar un delito ambiental y es girada al fiscal de América Latina que sea para que se trate el caso. Así que nos estamos organizando y estamos trabajando en equipo. ¿De México para...? De México a la usuaria. No estemos muy parejos en la cantidad, pero el mínimo de uno por país seguro. Bueno, todos los países donde ahora quieren entrar a saquear todo, ¿no? Todo lo que es materia prima para... Yo hago mucho hincapié de que la gente no solamente se tiene que presentar como denunciante en las causas penales ambientales ante un conflicto ambiental, sino también tiene que presentarse como querellante. Impulsar como si fuera un fiscal propio en la causa, porque francamente el sistema penal en América Latina, el sistema procesal penal en América Latina, es proclive a las grandes empresas y a los gobiernos. Entonces, mi trabajo es, y sobre todo esto que vos decides de difundir, de explicarle que las denuncias solas no sirven, ¿no? Que hay que además presentarse como querellante y actuar penalmente ante la justicia reclamando que se condene por los delitos de contaminación ambiental, especialmente en el marco de las industrias extractivas, a los que tanto daño nos provocan en la salud. Hay obviamente una mirada a veces romántica, que era lo que hablábamos con Darío en los bloques anteriores, respecto a estos temas, ¿no? Como que efectivamente se ve una cuestión de David contra Goliath, pero también entremezclado con sensaciones más hollywoodenses. Y acá hay denuncias graves de saqueo, destrucción, muertes, asesinatos. Imagino todo este tiempo de trabajo, la experiencia en esas realidades que obviamente están invisibilizadas. Sí. Yo le tengo mucho miedo a la visión hollywoodense, en verdad. Por ahí mi exposición pública también tiene que ver con esos temores. El trabajo mío empezó cuando yo era fiscal federal en la provincia del Chubut. Tuve una primera causa penal, que fue la contaminación de unos 17.000 pingüinos por petróleo. Después me tocó el caso Gastre, del repositorio nuclear en Gastre. Después tuve el caso de Mina Ángela, también en la provincia, en la Patagónica, en la provincia del Chubut, que es un caso muy complicado. Incluso llegamos a demostrar un caso muy concreto de corrupción. Acá tenés que entender, hoy lo hablábamos también por radio, de que el funcionario público que debe controlar, por ejemplo, en el caso de la minería, que no se contamine, es el mismo que el que tiene que promocionarla. Es el zorro puerto a cuidar a la gallina. Claro. ¿Entendés? Entonces, siempre detrás de estos delitos ambientales, tenés un funcionario público corrupto. Y esa fue una lección que yo aprendí a los 29, 30 años cuando me nombraron. Es decir que, de ahí en más, te estoy hablando de hace ya más de 20 años atrás, cada causa penal ambiental siempre tiene una doble fase. Investigar al que contamine y gana plata con la contaminación ambiental, pero también investigar al funcionario público que se presta a esas circunstancias. ¿Y te ha pasado que muchos de esos funcionarios terminan trabajando en algunas empresas después? Verlos de esas circunstancias, sí. Por supuesto que sí. Pero me parece que eso es más que una debilidad, es una fortaleza. Es decir, ver que un funcionario público utiliza su cargo para empezar a trabajar dentro de la administración de una empresa privada, exhibe a las claras los niveles altos de corrupción que tenemos. Quería ahora sí meternos en la cuestión de lo que es el norte. Porque también hay una convivencia muy fuerte del poder político y se entremezclan de esas nanos. Cuestiones también culturales, el nivel de atraso, el nivel de violencia contra los sectores más humildes y los poderes más feudales. Y en el medio, bueno, este trabajo de la fiscalía, ¿cómo haces para llevarlo adelante? En el medio, me imagino, cuestiones de amenazas, cuestiones de pérdida de fuente de trabajo, la invisibilización en medios masivos. Sí, yo creo que tenemos un grave problema de criminalización de la protesta ambiental en todo el norte argentino. Acabo de cortar el teléfono con Susana de Tinogasta, prácticamente llorando porque la gobernadora de Catamarca ha, parece, dado instrucciones o le ha solicitado esto, entre comillas, a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que facilite el tránsito de los camiones de minería a la lumbrera, algo que desde la Justicia Federal hemos respaldado. El corte selectivo de ruta no es un delito. La Cámara Federal de Tucumán, que tiene jurisdicción en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, que es donde yo actúo, ha dicho que este tipo de cortes selectivos están en todo su derecho a hacerlos porque protegen la salud de ellos mismos. A vos nadie te puede acusar de un delito por defenderte de un delito mayor. Y esto tienen que tenerlo claro. Bueno, estos miedos, estos temores siempre existen. Pero quiero decirte algo, ningún fiscal, por grave que sea el delito o por nimio que sea el delito, puede impulsar esa causa si no tiene atrás una sociedad militante. En la República Argentina hoy, investigar al poder, y al poder económico sobre todo, solamente se puede hacer de dos maneras. O por una decisión desde el propio Estado, como ocurre en los casos de delitos de lesa humanidad de la época del 70, con el apoyo del presidente Kirchner, fíjate que pasaron 30 años en el medio, o con el apoyo de una sociedad muy militante, muy firme en este tipo de reclamos. Y lo que hemos hecho mucho en este trabajo de dar charlas y conferencias que allá en el norte son muy seguidas, yo todos los fines de semana estoy yendo a algún pueblito, es insistir de que toquen timbre en la puerta acertada, que golpeen la puerta que efectivamente resuelve el conflicto, y es el de la Administración de Justicia. Esto de hacer marchas en las legislaturas y en los poderes ejecutivos que son cómplices de esta corrupción, no tiene mucho sentido. Como decía el general Perón, y aprovechando el dibujo que tienen de cartago ustedes, el político tiene cuero de paquidermo. Un juez y un fiscal no. El timbre que hay que tocar es el de los tribunales. En Tucumán la mayoría de las manifestaciones van a tribunales. Y reclamar con nombre y apellido. Yo estoy pidiendo justicia. Pedir justicia es una entelequia. Lo que tenemos que reclamar es que el juez Juan Pérez resuelva el expediente ente y procese al señor fulano de tal. Pasó con Julián Runei, vicepresidente de Minera La Lumbrera. La gente se pasó tres años visitando a los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, casi semanalmente, reclamándole el procesamiento de Julián Runei por el delito de contaminación ambiental de Minera La Lumbrera. Y así es como terminó procesado el vicepresidente de una empresa de más de 1.700 millones de dólares. Es decir, no hay posibilidad alguna de que estas acciones penales progresen sin una participación decidida de las asambleas sociales en Tucumán, de la UAC. Pero hacia el Poder Judicial. Hacia el Poder Judicial. Y de hecho los jueces y fiscales no tienen cuero paquidero. En realidad son bastante delicados porque desde las grandes cumbres, desde la ciencia jurídica y del derecho, son profesores en la universidad, se escriben libros. Tienen otra cosmovisión y... Viven en otra sociedad, más bien de corte aristocrático, etc. Nombraste a la gobernadora de Catamarca. ¿Has tenido relación, sabes, de su manejo o no has tenido contacto? Justamente, personalmente con ella no. Pero justamente me están llamando hoy, el celular está que arde porque justamente los vecinos están muy preocupados. Están cortando, cortando. Están interrumpiendo el tránsito de los caminones de Minera La Lumbrera en la Ruta Nacional 60, que es un territorio federal. Como el fallo de la Cámara Federal le da la razón a los manifestantes, la gobernadora ya está involucrando a la justicia de la provincia. Aún cuando se sabe que la justicia de la provincia no es competente. Claro, no puede actuar. Entonces manda a reprimir con policía a la provincia. Y esto, por supuesto, a la empresa minera lo ha afectado de manera tal que ya los conductores de los camiones de la empresa minera La Lumbrera dijeron que no vienen más por el paso de San Francisco, que es el paso de Catamarca, sino que van a venir por Jujuy. ¿Y puede aplicarles la ley antiterrorista? De hecho, lo han hecho. En Santa María, un fiscal le aplicó la ley antiterrorista. ¿Qué significa, en este caso, puntual, antes de ir al corte, así rápidamente? Significa agravarle las penas de más de la mitad por cualquier delito que se cometa dentro del Código Penal. Y con eso ordenar la detención, incluso denegar la escarcelación. Es casi el modelo chileno, ¿no? Que se aplica... Más grave que el modelo chileno. Es más grave que el modelo chileno. Sí, porque las consecuencias... Es decir, a vos te pueden acusar por terrorista si con tu palabra metés miedo. Para ponértela en términos muy concretos. Claro. El artículo 213 bis. Y en ese sentido, yo siempre culpo de terrorista a la Iglesia Católica. No mete miedo mandándonos al infierno. Si no nos convertimos, si no confesamos nuestro pecado, vamos al infierno. Es terrorista. Y no estoy exagerando. Es la letra de la ley. Entonces, tenemos una ley tremenda, muy represiva, que trata de eliminar toda la protesta social y definitivamente aplicar esa ley influye mucho miedo, mucho pánico en los ciudadanos. Claro, y fundamentalmente se visibiliza en los conflictos ambientales. Esencialmente en los conflictos ambientales. O socioambientales, como te contaba Darío con el tema de los pueblos originarios. Vamos a ir rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo. Pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.